Esta mañana se ha dado a conocer la sentencia al menor implicado en el caso de Marta del Castillo. En ella el juez ha condenado al menor por encubrimiento y lo ha absuelto de los delitos de violación y muerte de la joven. El menor implicado, por tanto, tan solo ha sido condenado por encubrimiento. Esto significa que tan solo tendrá que enfrentarse a tres años de internamiento en un centro cerrado. Y además el juez ha considerado que este menor no es responsable civil de los más de 600.000 euros que costó la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. Los detalles de una forma más amplia de esta sentencia y sobre todo para nosotros hoy lo más importante, la reacción de la familia de Marta del Castillo, la conoce bien mi compañera Nuria Sánchez-Gey, que hasta ahora de la tarde se encuentra junto al abuelo de Marta del Castillo, a José Antonio Casanueva. Ya están preparados en directo. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Nuria, hemos dicho que tú has estado gran parte de esta mañana a las puertas del juzgado de menores. Cuéntanos exactamente a qué hora se daba a conocer esa sentencia y qué dice la sentencia literalmente. Pues las partes estaban citadas a las 10 de la mañana en el juzgado de menores y 10 minutos después se conocía el fallo y se le entregaba una copia de esta sentencia a cada una de las partes. Como bien habéis dicho, finalmente la condena es de tres años de internamiento. Sin embargo, el juez en los hechos probados mantiene que este menor estuvo en la casa de Miguel Carcaño, del principal e imputado por la muerte y desaparición de Marta del Castillo, que estuvo con otros tres adultos y que participó en deshacerse del cuerpo de la joven. Es más, el juez dice en estos hechos probados que él sabe dónde está el cuerpo de Marta. No obstante, mantiene también que no hay pruebas para demostrar que este menor tuvo una implicación directa en la muerte de Marta y que tampoco la violó ni ayudó a que otra persona la violase. Dice que esto no lo ha podido demostrar porque la única prueba que tiene es la declaración de Miguel Carcaño y que esta declaración no la ha podido incluir porque se hizo sin que estuviese el abogado del menor presente. Perdón. José Antonio, buenas tardes, Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Yo, por lo que tengo entendido, han acogido la sentencia, me imagino, que con, a ver, ahora que usted puede volver a escuchar, le repito la pregunta. José Antonio, ¿me escucha usted bien ahora? Sí, 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 perfectamente, Juan. Le decía que me da la impresión, por lo que se deduce de sus palabras que ha manifestado usted a lo largo del día, la sentencia ha sido realmente un mazazo para ustedes. Yo creo que no la han acogido bien, pero me gustaría que lo confirmara y me explicara por qué. Pues sí, ha sido un jarro de agua fría o un mazazo, como queríamos llamar, porque no esperábamos esta sentencia a la vista de todos los acontecimientos durante el juicio del menor, que era todo favorable a lo que pedíamos, ¿no?, a esos seis años de que es la máxima pena que pedía la fiscalía y, además, está contemplada en la ley del menor. Y, bueno, pues cuando nos han notificado que eran la mitad a tres años, pues eso para nosotros ha sido, como le he dicho, un mazazo. José Antonio, usted habla de mazazo, todas las personas que hemos seguido este caso, casi toda la ciudadanía lo puede comprender, pero esa misma indignación, esa era la palabra que utilizaba su hija, su yerno, esta misma mañana, porque los padres de Marta del Castillo también han querido hacer una valoración de esta sentencia, lo hacían esta misma mañana a las puertas de su casa, en rueda de prensa, nuestras cámaras han estado allí y esto es lo que nos han contado los padres de Marta del Castillo. Sentimiento es todo. Dolor, rabia, decepción, impotencia, lo tenemos todo ahora mismo. Consideramos que ha sido una sentencia muy injusta y que, bueno, que aquí tenemos el ejemplo de cómo está la ley en este país, que matar sale muy barato, me hacen ya no tener fe en la justicia, en la justicia de las salas. Lo único que puedo esperar es la justicia carcelera. Y además, el sistema este lo que está creando es escuelas de delincuentes, de individuos indeseables que pueden matar impunemente y que lo que les va a costar pueden ser tres años en la cárcel o tres años en un centro de menores. Eso es lo que estamos nosotros creando en esta sociedad, escuelas de delincuentes. Como dijimos en el juicio, lo vimos todo muy claro. Las pruebas eran contundentes, las manifestaciones de los peritos policiales eran contundentes y para nada no esperábamos una cosa así. Finalmente el menor ha sido condenado a tres años, pero, Nuria, deberíamos saber qué diferencia hay entre el resultado final en los años que le da la sentencia como pena a este individuo y lo que solicitaban la fiscalía y la acusación particular. Pues tanto el Ministerio Fiscal como la familia de Marta solicitaban la pena máxima que prevé la ley del menor, que eran seis años de internamiento y tres de libertad vigilada. Sin embargo, finalmente han sido solo tres. Estos seis años lo solicitaba la familia y también la fiscalía por un delito de asesinato, por dos delitos de abuso sexual y también incluían el daño moral que había ocasionado este menor por no decir dónde está el cuerpo de Marta. Antonio, finalmente, en lugar de seis, tres años, difiere mucho de lo que pide la familia. ¿Piensan ustedes en recurrir? Sí, vamos a recurrir así como a la fiscalía y bueno, quiero manifestar también que a tenor de lo que el señor Ministro Camaño había manifestado, que en el caso de Marta iban a ser contundentes iban a hacer caer todo el poder de la justicia sobre los implicados. Estamos viendo que no, que no, que eso no es verdad. La familia va a recurrir y también lo va a hacer la Fiscalía de Sevilla. Eso es lo que ha comunicado esta mañana la fiscal jefe de Sevilla. Ha dicho que está sorprendida con este fallo y que ella piensa que además de haber pruebas de que el menor se deshizo del cuerpo, ayudó a esta desaparición, también hay pruebas de que colaboró con la muerte de Marta del Castillo y que también participó en esta agresión sexual. Con estas palabras mostraba su sorpresa la fiscal jefe de Sevilla, José María Segarra. No nos esperábamos esta condena. Evidentemente, el fiscal salió muy satisfecho del juicio. El juicio se desarrolló francamente bien. Las periciales ratificaron todos nuestros razonamientos y estábamos muy optimistas con respecto al resultado. Francamente, ha sido una decepción esta sentencia. José Antonio, es un poco obvio lo que le voy a preguntar, pero ¿usted cree que había indicios suficientes y con la contundencia necesaria para imputar al menor esa violación y ese asesinato? Sí, sí, lo creo, Juan, sí. Que lo creo a pie juntillas, ¿no? Porque desde el principio, bueno, la labor que ha hecho la policía científica, así como el gurúmen, que me supongo que estarán bastante enfadados porque han tirado todo su trabajo, lo han tirado por tierra en este caso, ¿no? Así como la del juez instructor. Entonces estábamos convencidos de que la gran amistad que unían estos tres individuos, me refiero al Cuco, a Samuel y al Confeso, que, bueno, que estaban implicados desde primera hora, sí. No tiene nada que ver un juicio con el otro, pero como es lógico, uno hace cábalas, uno hace cálculos y piensa, si este juicio es así, ¿anticipa tal vez lo que ustedes creen que puede suceder en el otro? Ah, sí, así es, Juan. Ya va a todas las dos. Esto puede crear jurisprudencia y, bueno, aunque son dos juicios en distintos paralelos, pero, vamos, seguro que se basarán en la sentencia de este para aplicárselo a los demás. Y el hecho de que este juicio al menor pueda sentar un precedente de qué va a ocurrir quizá el próximo mes de mayo con el juicio a los cuatro adultos que están implicados, Eva Casanueva tiene una opinión muy clara de qué ha ocurrido en este juicio y cómo puede perjudicarle en el que viene. Esto es lo que nos hace pensar que este juicio, que siempre se ha dicho que es una antesala de lo que va a ser el otro, pues entonces ya nos podemos esperar lo que va a resultar del otro, casi seguro. O sea que tenemos la pérdida total de la fe en la justicia. Total. Y, Nuria, después de haber estado durante toda la mañana en la puerta del juzgado de menores, también has conseguido hablar con Fernando de Pablos. Él es el abogado de la defensa, el abogado que ha defendido durante todo el juicio al menor y entendemos que él tendrá una opinión muy clara, una valoración de qué le parece esta sentencia. Pues sí, hemos podido hablar a la salida del juzgado con el abogado del menor, con Fernando de Pablos y él nos dice que está satisfecho pero que no está contento porque no está conforme con que él haya condenado a su defendido con el delito de encubrimiento. Dice él que va a recurrir porque su defendido ha mantenido en todo momento que él no estuvo en la casa de Miguel Carcaño el día en que sucedieron los hechos. Con esta palabra nos cuenta su sensación después de conocer el fallo del jurado. A priori me alegro de que no haya prosperado la cuestión de inconstitucionalidad que hubiese sido dejarnos sin sentencia durante un montón de años. Por otra parte también me alegra lógicamente que lo asuelvan de asesinato y lo asuelvan de violación indudablemente. En cuanto a esos tres puntos claro que estoy contento, muy contento. Ahora sigo considerando y así me lo dice él que él no participó ni estuvo y entonces pues una condena por encubrimiento pues no nos satisface y supongo que la recurriré. Pues Antonio, la valoración de su hija en caliente minutos más tarde de producirse la publicación de la sentencia ella manifestaba que no tiene ningún tipo de fe en la justicia y yo no sé si ahora que han pasado unas horas usted participa de esa idea, la matiza o no está de acuerdo. No, yo participo en esa idea en principio todo el proceso lo llevaba con una fe ciega en la justicia porque veía que todos recurrían con una normalidad enorme pero ahora mismo ya no creo en la justicia, francamente no creo en la justicia, la verdad, no creo en ella. José Antonio, entendemos ese sentimiento que ahora mismo tiene la familia pero no sé si esa indignación, ese desacuerdo con la justicia piensan materializarlo o la familia o la plataforma de Marta del Castillo de alguna forma concreta en algún acto de protesta concreto en los próximos días. Sí, próximamente tendremos que hacer alguna acción en contra de esto porque esto no termina aquí. Ya dije que aunque el juicio saliese a favor nuestra yo iba a seguir luchando en contra de estas leyes que están obsoletas total y que los los legisladores se pongan a trabajar artículo por artículo que hay que cambiar y sobre todo la ley del menor que no concuerda con nuestros pensamientos. No comprendo cómo una fiscalía acusa por un mismo delito por ser mayor a 52 años y al menor lo acusa por 6 años la máxima pena que puede cumplir. Ese desnivel que hay ahí a la opinión pública no le cae bien no lo comprendemos la verdad no comprendemos eso. Pues Antonio como siempre agradecerle su amabilidad y su disposición para atender a este programa le agradecemos por tanto que haya participado en él gracias Nuria por esta información que nos llega pero ahora querríamos Juan Antonio el menor ha cumplido parte de la condena con esos meses que ha estado que ha permanecido en este centro retenido y la pregunta es si le han condenado a 3 años y se descuenta la parte que ya ha cumplido ¿qué tiempo le queda por cumplir? Claro, recordemos que al ser detenido como bien decías tú fue inmediatamente internado se llegó al máximo que procura la ley del menor y estuvo 9 meses internado en un centro de menores pero es que después salió y fue pasado a un piso tutelado que también computa de otra manera pero también computa en definitiva de esos 36 meses que no son 36 son 35 los 3 años porque el último mes ya dice la sentencia que lo va a cumplir en libertad vigilada hemos hecho unos cálculos y aproximadamente cumpliría 23 o 24 meses como máximo que nos hagan que nos hagan